Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx La líder de este barco se llama Flor Rubio y ya está conectada. Flor, bienvenida. ¿Cómo estás, querido Gabo? Muy buenas tardes. Te abrazo desde acá. Día remota. Y como tú dices, viernes. Gracias a Dios es viernes. Hay que relajar un poco el cuerpo porque esto de las transmisiones remotas nos tiene muy tensos a todos. Cada que oigo un programa de radio en diferentes estaciones, todos decimos lo mismo. Es una realidad distinta, nos ha costado trabajo, pero ahí vamos, ahí vamos. Y ya cuando nos acostumbremos, pues ya estamos de regreso todos en cabina. No, yo digo que no hay que acostumbrarnos. No hay que acostumbrarnos porque de verdad que venir a la cabina como que te revive, no sé, te involucra más, me explico. Pero obviamente por cuestiones sanitarias es entendible que no todos podemos estar en este espacio. Si yo brinco el charco, porque literal vivo al lado. Pero sí ha sido como una prueba para todos los medios de comunicación trabajar a distancia. Pero prueba superada, ¿eh? Ahí vamos todos de una u otra manera. Así que les pedimos muchísima paciencia cuando trastabillamos, porque son cuestiones que a veces están fuera de nuestras manos. Gracias, Gabo. Saludamos también a Analu. Ya está conectada con nosotros. Analu, querida Analu, ¿cómo estás? Aquí estoy. Vengo a aclimatar al error que está en cabina, que se llama Gabo Cuevas. Por eso me entro la música, porque llego Gabo. Y llegué muy temprano, ¿eh? No, aquí vengo a ubicarte en la realidad, fíjate, Gabo. No, no es cierto. Lo saludo con mucho cariño, me da mucho gusto. Yo también ya quiero estar en cabina, ya extraño la dinámica. La verdad es que es más cool porque nos podemos ver y le hemos de explicar a la gente que nos podemos ver y nos podemos comunicar más fácil. Pero bueno, pues ahora hay muchas cosas de qué hablar referente a los espectáculos y también sabes que Flor ha sido una semana de mucho movimiento social referente a los artistas también. Se han sumado a muchas causas. Claro, claro. Ayer era justamente tendencia a Gael García Bernal por esa protesta en el caso de este joven Giovanni que murió en el estado de Jalisco. Lo podemos hablar con gusto más adelante porque sí, muchos artistas están sumando a diferentes causas sociales. Joelito O'Farrili, ya estás conectado. Uno, dos, probando, probando. Uno, dos, probando, probando. Hola. Tres, cuatro, cinco. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están, compañeros? Y bueno, pues feliz de estar con ustedes, por supuesto. Y vamos a hablar hoy de los cambios que va a tener la nueva temporada de la parodia y también el regreso de Familia de Diez. Hablamos con Jorge Ortiz de Pineda. Más tarde les tendremos una entrevista. Y también otro productor que ya tiene, todo parece indicar, novela asegurada para el próximo año. Les contaremos. Muy bien, querido Joel, bienvenidos. Estamos todos el día de hoy en viernes, así que vamos a comenzar. Conversaba yo con Gabo por la tarde justamente porque se filtró la información de que Ninel Conde había ganado un amparo en este caso sobre justicia que está enfrentando con su pareja Giovanni Medina, así que nos dimos a la tarea de localizar a un abogado de Ninel Conde, Ricardo Sánchez Reyes Retana, quien justamente nos puso en el panorama una situación muy clara, Gabo, creo que nos dio una explicación muy clara de qué es lo que está sucediendo alrededor del caso y me parece que nos dio una buena esperanza con respecto a lo que puede suceder en tanto si recobre la nueva normalidad. ¿Nos quieres contar, mi querido Gabo? Sí, por supuesto, fíjate que ayer por la tarde, como bien ya lo dijiste, buscamos al nuevo licenciado Ninel Conde y pues para ayer fue un día bueno para Ninel Conde ante estas acusaciones que ha tenido con respecto a que pues es un ejemplo violento para su pequeño y las autoridades le han dado una, pues digamos que por lo pronto Giovanni tiene todos los derechos del pequeño, todo lo bueno lo tiene Giovanni, pero resulta que ayer rechazó justamente un área de las autoridades las pruebas que Giovanni había presentado porque se les hacía como, pues la verdad, como decimos aquí súper claro, o sea, las pruebas no estaban bien sustentadas, estaban raras, entonces el juez dijo, oigan, como que esto no está tan raro, no entiendo por qué literalmente los derechos de Ninel Conde no están súper bien marcados, hay cosas que son muy incongruentes y por eso le están pidiendo pruebas literalmente a Giovanni pues que tengan la validez oficial para él tener la patria potesta temporalmente por el pequeño Emanuel, entonces esto ha sido una buena noticia para Ninel durante toda esta lucha porque con esto pueden justamente reestructurar el caso, analizarlo mucho más y como me decía el abogado es una gran noticia para Ninel porque con esto podía justamente pronto estar con su hijo y de verdad que cada vez que hablo de este tema, jefa no sé tú, no soy mamá, no soy papá, pero soy tío y siento que ha de ser horrible que tú como mamá no puedas estar con tu pequeñito, o sea, espantoso absolutamente, y yo creo que aquí hay una cosa clara que, a ver si lo entiendo bien Gabriel, cuando Giovanni Medina presenta estas pruebas para que el niño viva en su casa y tener la custodia temporal se presentan ante un juzgado en Guajimalpa, pero ese juzgado nunca pide o solicita en audiencia a Ninel Conde, es decir, toma una decisión de acuerdo a las pruebas que presentó Giovanni y como Ninel nunca pudo defenderse, ahora en este nuevo éxito para su defensa le han dicho que estas pruebas no están impedidamente sustentadas entonces se puede volver a analizar esta situación para que Ninel recupere, y lo dijo muy claro el abogado recupere la custodia compartida, no es que Ninel esté peleando la custodia tal del niño lo que quiere es la custodia compartida, como debe ser entre los dos padres Analu, tú sabes de este tema Híjole, pues mira, yo te puedo decirte en mi convenio, yo no firmé custodia compartida porque justo la pelea era la custodia pero no porque tú no tengas la custodia compartida como padre, pierde los derechos ahora lo que debe haber pasado con Ninel Conde es que ahora es el interés superior del menor al momento en el que Giovanni Medina presenta las pruebas el juez de emergencia toma una medida cautelar si me explico, y esa medida cautelar, que es lo que conlleva que se quede con la custodia temporal del pequeño y entonces se analizan las pruebas que entran y qué es lo que está pasando ahorita, que las han ido desechando poco a poco entonces la custodia aún no es de Giovanni quizá la temporal sí dentro del proceso exacto, pero la custodia todavía no tiene dueño exacto y entonces, ¿por qué? porque la patria potestad es de ambos pero la custodia que es el guardián, el que se queda con el niño o los que pueden compartir al niño pues son los padres y tienen que ver con quién va a prevalecer la mayoría del tiempo debe ser como su guía de educación nada más dejar en claro que por ahorita Ninel no puede ver a su hijo entonces, justamente es lo que están peleando porque ella lo que quiere, como bien lo dijo Flor compartir, no es que le quiera quitar el derecho a Giovanni de ser papá no es que quiera privar a Emanuel de compartir tiempo con su papá Ninel lo que está pidiendo, y creo que cualquier mamá lo haría es tener contacto con su hijo por lo pronto no tiene ningún contacto y es lo que a ella le ha afectado pues hasta ahí les va, ahí les va debería de haber una oportunidad les voy a explicar porque yo también ya tuve la oportunidad de contactar a Giovanni Medina y creo que hay una luz de esperanza porque más allá de que efectivamente él tiene en este momento la custodia temporal yo le pregunté si él estaba dispuesto en cuanto regresaran los juzgados a llegar a un arreglo y él me dijo que sí que en este momento cualquier situación o cualquier paso en falso como él tiene la custodia temporal podría entorpear el proceso pero en cuanto se recupere esto él dijo que está en la mejor disposición de negociar con Ninel yo le decía pero ¿por qué no le permite si estás en esta buena disposición ver ya al niño? y entonces dice que por cuestión legal tal vez esto entorpecería el proceso yo quiero creerle y quiero creerle su buena voluntad para arreglar esto porque eso significaría que estamos a pocos días como todos sabemos probablemente los juzgados regresen ya y entonces estamos a pocos días de que esto se pueda solucionar para bien de los dos es decir que los dos padres puedan tener al niño en su casa tanto Ninel Conde como Giovanni Medina Joelito sí porque además fíjense que yo detecto desde hace un par de días quizás un cambio de actitud con Giovanni Medina lo noto un tanto más dispuesto a la conciliación o al menos un poquito más abierto a ello incluso ayer me llevé la sorpresa de que Giovanni había sido integrado a un chat de reporteros y que estaba además con muy buena actitud y estaba ahí respondiendo mensajes y todo esto lo cual me lleva a pensar que de alguna manera Giovanni está consciente de que en estos días la balanza está presentando cierta tendencia al equilibrio ya no tanto a su favor como estaba haciendo ya desde hace varias semanas perdóname jefa es que como que se escuchó algo raro por ahí como que alguien colgó el abogado te dijo de cuánto tiempo estamos hablando cuánto puede tardar no me dijo tiempo lo que sí me dijo es que pues justamente la siguiente semana tiene que estar él presentando las pruebas que ayuden a Ninel pero por lo pronto no no me dijo tiempo no me dijo fecha no me dijo día y esperemos y le mandamos buena vibra que a Ninel pues se le dé su lugar como mamá flor es lo único que creo son buenas noticias entonces vámonos a la pausa querido Gabo regresamos con mucho más a Fórmula Espectacular hashtag abriendo la conversación no se vayan ya estamos de regreso aquí en Fórmula Espectacular y quienes andan por ahí equipo aquí seguimos yo a ver que equipo eres equipo Belinda Cristian Nodal Ricardo Montanero María José Analu yo soy equipo Cristian Nodal sí oye verdad que está está chacalón pero como yo quiero un chacalón tirín oye pero deja tú lo chacal es como es como muy muy talentoso digo bueno el señor Ricardo Montaner también lo que sea cada quien pero la gente que se va al equipo de Ricardo Montaner la tiene más difícil porque los mejores cantantes siempre se van con él se van con sí entonces la competencia se pone más ruda y de pronto con otros coaches pues puedes tener un poquito más oportunidad pues de ser menos Gris Oxford porque aparte tienes dos programas nomás para que te vean y a veces pero creo que de los cuatro coaches él es el más popular ahorita el más vigente Cristian Nodal claro ahorita trae una canción con Camila digo con Camilo que se llama La mitad que está sonando durísimo y sacó un nuevo material y ahorita está sonando en todas partes Cristian Nodal es una muy buena promesa de lo regional y aparte de la balada como balada regional muy interesante me gustó su propuesta muy bien y tú Juelito ¿qué equipo eres? bueno yo me voy con La Josa definitivamente por simpatía personal La Josa es muy agradable si me preguntan a quién le he visto un muy buen desempeño quien me ha dado la gran sorpresa ha sido Cristian Nodal justamente porque pues se me hace un tipo muy angelado y ese ángel no necesariamente lo había visto en las entrevistas o en sus intervenciones en la tele él tiene un equipo difícil de trabajo su equipo es súper difícil a mí una vez me tocó les voy a platicar que fueron los premios pero él es difícil también perdón que te interrumpan todo viene de ahí y de los papás conmigo fíjate que conmigo en lo personal nunca voy a olvidar que un día literal le pidió a su chofer que bajara el cristal y se quedó platicando como 20 minutos conmigo con Gaby García de Univision y no me acuerdo que otro compañero éramos tres cuando fueron los premios EXA fueron los premios EXA y el festival de la estación EXA pero te quiero compartir que tiene un equipo complicado ¿no? o sea de repente su equipo su asistente es agradable pero como que es bien bien difícil y a veces déspota y cuando eres déspota a veces eres grosero y la que es payasa cae gorda exactamente hermana pero tengo que confesarles que en lo personal a mí me está gustando mucho Cristian Nodal mucho 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 quiero decirte que tengo amigos músicos que me cuentan la verdad que tengo buenos amigos artistas ahí dije ponnos música de fondo de Cristian Nodal si le estamos echando flores mínimo bueno pero ahí viene ahí viene la primera espinita de la flor que me dicen que a donde se baja trae aunque sea ocho guarros ay hermana eso es cierto son dos camionetas dos camionetas Lincoln de esas carísimas de París él viene en una blanca y los demás vienen en dos negras de Bouchon de Bouchon de Bouchon de Luis Bouchon oye pero tú ya vas para Bouchona hermana te veo toda producida la extensión el traserazo hermana eso sí y natural ya rato la vamos a ver viviendo en Culiacán ella es muchona oye Ana me voy a llamar la Kimberly Salazar me van a decir es verdad que te operaste es verdad que te pusiste aceite patrón en las pompas y por eso están así bien brillosas y sabrosas no para nada son mis pompas naturales es puro ejercicio pues una comadrita me dijo que tú como muchas trans te inyectabas el aceite que comprabas en la tienda aquí de la esquinita que cuesta 20 pesos y que por eso tienes el traserozo así espectacular este espacio es patrocinado por el doctor del villar tiene envidios de esa comadrita tuya y viene los 90 ponerse aceite en las pompas oigan yo entiendo de manera de información digo Ana tú eres un referente en que eres una mujer que no te quedas callada y a pesar de las cosas que te ha puesto a la vida pues siempre has expresado tu punto de vista y mira yo no sé si se enteraron de toda esta situación que pasó con Roberto Romano el actor que iba a estar con Giselle González trabajando y que pues aparentemente tuvo una discusión con una mujer a través de su cuenta de Instagram y en donde en los textos él llama a India a su hija dice que le va pues que va a tener si literalmente que como puedo decirlo bueno que se la va a comer suave el puso es que no puedo no no imposible bueno le va a ser el amor salvaje le va a ser el amor salvaje bueno va a tener sexo que se la iba a comer con G con G ya lo dijiste pues no se la comió con G y aparte le dijo unas cosas denigrantes y aparte la quiso denigrar también señalando a la gente que de verdad se parte la cara cuando trabaja la gente en casa cuando hacen trabajo de hogar claro este y se refirió a esa gente como este como sirvientas y les dijo cosas que la verdad perdón pero ya no está de moda ya no está de moda decirle así a la gente pero sabes algo que yo ayer leía un poco de los tuits y entre uno de ellos estaba el de mi compañero marco antonio silva a quien quiero y aprecio mucho y marco daba la noticia de que giselle gonzález lo había retirado ya de la telenovela esta mañana carlos un amigo que quiero mucho que es relaciones públicas él me mandó literalmente un video de este cuate donde niega que es su comunicado él niega justamente todas las acusaciones que está recibiendo dice que él no fue la persona que escribió esos mensajes a ver Inge te voy a reproducir el video si se escucha tú me dices listo entonces les parece si escuchamos literalmente lo que el actor romano habla sobre estas acusaciones que ha tenido en relación a que fue violento agredió insultó humilló y sobre todo fue muy clasista con una mujer vamos a escuchar adelante regresamos hola soy Roberto Romano me dirijo con todo respeto principalmente a las mujeres que son la base de nuestra sociedad de la familia y de mi vida al público en general a mis seguidores en las redes sociales a mis queridos amigos y principalmente a mi familia a mi casa televisa y a todos los medios de comunicación en días recientes he sido objeto de acusaciones principalmente en redes sociales sobre hechos que en todo momento y como lo reitero aquí niego rotundamente que yo haya generado cometido o escrito hechos que sin conocerme han compartido en distintos medios varias personas a las que tampoco conozco pero que al compartirlas han provocado agresiones hacia mi persona hacia mi familia hacia mi trabajo y hacia mi representante quien es mujer y a la que han agredido también en sus redes de manera privada y mencionándola públicamente generando amenazas incluso de daño físico hago este comunicado como derecho de réplica ante la indefensión que me dejan por convertir la acusación de una persona en algo masivo y que se ha salido de control hablo en este momento por recomendación de mis abogados en razón de los hechos y ante el desconcierto que me ha causado dichas acusaciones y ataques que ignoro como los generaron yo en todo momento tanto en mi trabajo como en mi vida privada me he conducido debidamente y de manera profesional y como todos ustedes estoy en contra de la violencia de género y de cualquier tipo de violencia injusticia o discriminación hacia cualquier persona de cualquier edad preferencia de género o religiosa bueno esto es parte del video que es el comunicado Flor ya te integras esta conversación estamos hablando del caso de Roberto Romano este actor que pues tentativamente a través de su cuenta de Instagram discriminó a una mujer la insultó la amenazó fue muy clasista y pues aparentemente Giselle González lo despidió del proyecto que iba a hacer con ella en Televisa es aparente Gabriel o el despido es real la verdad es que yo tengo varios días yo no había comentado al respecto porque me parece un tema bastante delicado pero tengo varios días yo creo que desde la semana pasada que me están despidiendo por mensajes privados en redes sociales y demás denunciando diferentes mensajes que Roberto Romano ha enviado no a una sino a a varias mujeres lo que pasa es que de pronto también en las redes no sabes qué es real qué no es real qué mensaje sí puedes tomar como verídico si no y sin embargo pues aquí está él que tuvo que salir a pronunciarse ya en persona para poder aclarar esta situación Joel ¿sí lo despidieron? Sí todo indica que sí no tengo en este momento la confirmación de la producción de Giselle pero ya varias fuentes allegadas a esta producción sí están diciendo que el actor está fuera de la telenovela evidentemente también hay un problema con la producción porque ya llevaban algunos capítulos grabados con Roberto Romano entonces ahora bueno habrá que ver cuál es la decisión que toman respecto al personaje pero sí es un hecho que está fuera de la telenovela según lo que están diciendo ayer lo daban por hecho nuestro compañero Marco Antonio Silva en el programa de Todo para la Mujer él lo daba ya por hecho entonces por eso es que igual yo me di a la tarea de buscar a Carlos que es uno con los que trabaja este chico y me hizo el favor de mandarme el comunicado y el video muy temprano para este espacio ahora aquí hay una fuente importante en el caso Gabriel Laura Carmay recordemos fueron novios mucho tiempo Roberto Romano y Laura Carmay y ella puede tener un testimonio de lo que está ocurriendo alrededor de su expareja porque estuvieron juntos mucho tiempo pero Laura es güerita Flor y él discrimina a las mujeres morenas ese es el contenido los mensajes él habla de India tu hija cara de India te voy a es demasiado clasista el vato pero te digo algo que él niega haber escrito él dice en el comunicado que él no los escribió es que a eso me refiero si fuiste pareja de una persona sabes hasta dónde es capaz de llegar o sea si tú a mí me dices que Rafael escribió algo así yo te voy a decir imposible imposible jamás expresaría así de una mujer entonces creo que Laura puede darnos un buen referente si esto podría llegar a ser verdad o no y además un hombre que le escribe así a una mujer también tiene actitudes violentas en el resto de su vida no sé qué opines claro oigan pero jefa igual hay otro tema pendiente porque lo que expusimos el día martes aquí de Acapulco ya tiene una reacción por parte de MTV y se las voy a platicar en el siguiente corte porque ya nos está ganando el tiempo ¿te parece? va la pausa estamos de vuelta no se vaya bueno pues ya estamos de regreso hashtag abriendo la conversación leí este mensaje que me causa mucha gracia Analu es para ti seis pisos no 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 es seis pisos es TVTV dice debía Analu entrar a un cirujano plástico yo creo que se aumentó las pompis es que en el bloque anterior Flor yo la yo perdóname pero yo le echando yo sumando amigos echándola de cabeza y le conté que una fuente fidedigna me compró me contó que Ana se compró este aceite patrona girasol no sé cómo se llama y que se lo inyectó por eso es que tiene el trasero radiante porque es su éxito de TikTok hermana perdóname pero es tu éxito de TikTok que no crees que por tus gracias es mi éxito no mira tengo dos éxitos yo porque la cara pues ya ahora sí como dice Poncho de Nibis es de agencia pero de cara bonita y boca chiquita ajá pero la pompa sí es así como de herencia eso sí en mi familia todos somos bien pomponas entonces ¿qué les digo? y ya me di cuenta para que me las vean yo las mojo para que me las vean y la verdad yo no me hago wey en esto pues yo me las voy a operar te voy a hacer la competencia y ya lo decidí bueno mira Gabriel una operación más y verdaderamente ya ya a tu edad de verdad una operación más y verás cómo te va pero bueno nos pide que comentemos de Pedro Prieto que será conductor digital de Guerreros 2020 creo que ya lo habíamos comentado en un principio creíamos que ibas participante lo cual me hubiera gustado muchísimo porque la verdad cuando él hizo reto cuatro elementos le fue muy bien pero no va a ser conductor Gabo no sé si desde el principio estaba en conductor o si en algún momento lo pensaron para participar creo que lo conté el lunes si no mal recuerdo y Pedro estaba contemplado para participar de hecho iba a ser parte del equipo Cobras y le dijeron literalmente pues el presupuesto y mi cuate pues tiene pues ya se siente lo que es una estrella ya se puede cotizar entonces dijo no ganar mil quinientos pesos por programa gracias por participar querida Magda me puedo lesionar una pierna mejor estoy muy bien donde estoy y Magda pues como lo quiere mucho y lo aprecia mucho lo invitó a que sea su conductor de redes sociales muy bien ahora también Gabo yo no tengo conocimiento de esto que nos pregunta CCL que va a haber cambios en los horarios de melodramas de Azteca y que regresa Rosario Tijeras fíjate que ayer me enteré de eso pero yo no he visto la publicidad si ayer lo empezaron a anunciar de hecho en Azteca 7 yo lo vi cuando estaba viendo Betty la Fea y los horarios ahora van a quedar a las 9.30 de la noche será Rosario Tijeras la tercera temporada y a las 7 de 7.30 a 9.30 yo soy Betty la Fea de tal manera que la historia turca con la que digamos que abren su su barra de melodramas iniciará a las 6.30 de la tarde y la bandida se queda así como está hasta ahora a las 10.30 o sea la ampliaron la barra Joel empieza la barra a las 6.30 sí hasta este jueves Grace Anatomy estaba de 5.30 a 7.15 ahora nada más va a estar una hora Grace luego la telenovela turca dos horas de la Fea la tercera temporada de Rosario Tijeras y la bandida se queda en su horario original es que sabes una cosa Flor Betty la Fea está creciendo el número de audiencia ha ido creciendo y la gente lo agradece porque es un clásico o sea es un clásico que la gente tiene memoria que cuando empezaron los melodramas colombianos a llegar a México pues justamente Betty fue uno de los referentes primero Café con Aroma de Mujer luego Betty la Fea y creo que pero a mi dos horas se me hace demasiado de Betty perdón yo hubiera puesto yo hubiera puesto Café con Aroma de Mujer en su versión original con Margarita Rosa de Francisco y luego una hora de Betty la Fea yo no sé si los derechos tengan yo pondría amor en custodia ayer que vi la reunión de todo el elenco me encantó verlo yo pondría amor en custodia sería un hit lo que pasa es que no sé si le robaría audiencia a Azteca 1 porque yo creo que amor en custodia al aire crecería en las proporciones que crece Azteca como destilando te voy a decir que volvería a crecer muchísimo te voy a hacer un reclamo públicamente no sé por qué le diste a Chabeli esa nota si sabes que yo soy Team Barbie Basterrica o sea no lo puedo creer pero yo no se la di a Chabeli tú y Marquito me complotearon escucha yo puse en el chat Gabo es fan y conocedor ya si Marco se la dio a Chabeli échale bronca a Marco no a mí no ahorita le voy a escribir a mi jefe Marco y le voy a decir no es una ridícula mira cállate cara de ardilla óyeme óyeme Gabo Romano yo en romano hablando de los hombres agresores déjenme les cuento el chisme que por cierto te tengo una súper una súper exclusiva de este personaje que se hace llamar la parceria y que anda acusando a Américo y a esta niña Carla Panini pues que es una ratera Flor al ratito les platico con pruebas y evidencias una íntima amiga hermana de luz fue víctima de ella y me mandó todas las evidencias para quemarla así que eso se los voy a platicar más adelante pero les quiero platicar en relación a lo de MTV jefa que te acuerdas que platicamos el martes fue el miércoles perdón porque el martes salió el programa el miércoles sobre este tema pues que ha causado y que causó mucha indignación en los seguidores de Acapulco Shore la manera en que Yahui está aplastando el cuello a Dania y donde le tiene puesto la mano en puño en el estómago resulta que pues las cosas no quedaron ahí es lo que vimos editado me enteré que Dania estuvo cinco días con el ojo con sangre este como un derrame como un derrame justamente y ella pensó que había sido por y no viendo los videos en la edición se dan cuenta que en efecto pues fue Yahui el que lastimó a Dania entonces resulta que la televisora ante la crisis que empezó a tener este personaje porque como bien lo decía Rafa Manelik y él pues son como piezas claves de Acapulco Shore pero el repudio fue demasiado grande hacia él que bueno estaba en tres tendencias el nombre de él estaba en tres tendencias y en las tres primer lugar estaba Acapulco Shore cuarto lugar Dania y sexto lugar Yahui y con más de cuarenta y tantos mil tweets pidiendo justamente que MTV hiciera algo bueno pues MTV tuvo una junta con él y le pidieron que de inmediatamente hiciera una disculpa pública él hizo una disculpa pública a través de un comunicado bastante mal redactado por cierto en donde él señalaba que pues él respeta y quiera a las mujeres pero que fue en el mes de febrero donde sucedió esto y que fue un error justificando su actitud sé de muy buena fuente que la la empresa no dejó el caso ahí lo están analizando buscarle un castigo para que pues este tipo de actos tan violentos que están hoy en día acaparando las redes sociales pues pueda tener una 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 actitud que la gente esté tranquila no que digan bueno fue un acto de justicia lo que le hicieron porque ningún hombre debe de agredir a las mujeres le está yendo muy mal también sé que la disquera que lo representa le llamó la atención y podrían caérsele algunas campañas publicitarias que él ya había amarrado por esta situación en donde MTV lo estaba apoyando entonces ahorita lo que la empresa está literalmente haciendo es como ver de qué manera castigarlo porque si va a tener un castigo y creo que es lo correcto después del contenido que vimos el pasado el pasado martes no perdón pero además me parece que todos llevan una cierta responsabilidad en cuanto a producción también donde están los filtros de MTV el productor cómo permite que ocurra eso desde que eres productor cómo permites que no que inicie porque eso no lo puedes evitar pero sí que llegue a su punto máximo una pelea de esa naturaleza o sea no hay una justificación todo el mundo tiene su grado es muy común las peleas entre personas del mismo sexo pero no personas de diferente sexo es la primera vez en la que un hombre golpea a una mujer y aunque Yahui de verdad yo lo conozco y es agradable yo sí he trabajado con él me la he pasado increíble con él pero también entiendo que a veces un alcoholizado puede actuar de una manera tan agresiva cuando ves que pues está desgraciándose tu pareja pero creo que se hizo mal y no lo justifico dime jefe yo creo que aquí la televisora en la que está tratando de resolver cosas que no resolvió en su momento tal y como te lo dije yo creo que obviamente como eso ya salió a la luz como ya es mediático como ya hay reacciones entonces sí se ponen enérgicos pero esto debió haber sucedido desde el día uno cuando vieron esta situación durante las grabaciones entonces bien que tomen cartas en el asunto pero desde mi perspectiva se tardaron y se tardaron mucho y ese es el problema de la violencia en este país que nos tardamos a entender que hay muchas manifestaciones de violencia y que hay que pararlas desde el inicio que fue este caso ¿no? lo vieron como una cuestión polémica de un momento cuando realmente era algo grave y lo estaban normalizando Analo sí está normalizada y es una o sea a mí lo que yo entiendo que que haya peleas y que haya conflictos y que haya sexo y todo eso pero este tipo de violencia a mí ya me parece o sea ya parece que no están entendiendo que ya no está de moda ser así de patán y de bueno para nada o sea ya ¿cuál es la gracia de ese señor? aparte está guapo es novio de una bien famosa hay como que quiere cantar reggaetón pero ni le canta hay como que quiere ser modelo y ni es modelo hay o sea stop making stupid people premiums como dicen de hacer a gente estúpida famosa ella ella pero si estamos en la adelante jefa flor flor como que se medio cortó si se cortó un poco aquí estoy aquí yo la voy a ir escuchando perfecto les digo que desde Big Brother comenzamos y no hemos terminado de hacer famosos a gente desconocida y que no es precisamente la más lista e inteligente eso empezó ya desde hace tiempo desafortunadamente con los reality shows y hoy en día me parece que se agravó porque este tipo de programas llegan a nuestros jóvenes a nuestras nuevas generaciones flor vamos a la pausa va la pausa volvemos bueno ya estamos de regreso en fórmula espectacular gracias a todos los que nos escriben y nos están preguntando si es verdad que Susana Zabaleta está negociando en este momento en este preciso instante aquí en las instalaciones de Azteca para un late night show pues la verdad es que no sé no he escuchado nada esta mañana alrededor de eso no sé si tú Gabriela en la redacción escuchaste algo no jefa te mentiría no 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 pero vamos a investigar lo que sí sé es que Adal Ramones comentó que y esto porque me enteré de un amigo de Jordi que le gustaría hacer un programa muy similar a otro rollo con Mauricio Mauricio no Martínez no Mauricio Herrera Herrera no Mauricio Martínez no Castillo 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 ahí es viernes gracias Mauricio Castillo que me acuerdo que de él me acuerdo mucho por las revelaciones que ha hecho en cuestión a su vida sexual no pero pero estaría padre no ver a Adal Ramones en este en este formato de ta 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 me gusta me gusta bueno de hecho yo recuerdo que Adal él se ha querido llevar a Mauricio desde hace tiempo prácticamente desde que que llegó a la misma Tebe Azteca pues ahorita Mauricio que está haciendo monólogo no este miembros al aire no bueno yo hablé con Adal Ramones justo el fin de semana porque lo tuvimos esta semana en Venga la Alegría pero hablé con él el domingo y me dijo que trae un proyecto muy muy fuerte aquí con Televisión Azteca que no me puede decir de qué se trata pero antes de que regrese la academia digamos porque ya sabemos que Adal es el conductor de la academia él trae un proyecto súper fuerte pero me dijo esto que no se ha hecho nunca en México entonces quiero pensar que no es otro rollo pero de que si traen algo y que lo traen súper escondido si lo traen ya sé cuál es mira bueno ya ves que de repente el ojo de loca que no se equivoca espero no equivocarme pero estoy seguro que él va a ser el conductor del nuevo programa que compró Azteca que justamente se trata de de desestresa que de repente los participantes creo que se llama quítate caiba el golpe o algo del golpe en donde los participantes para obtener un premio tienen que enfrentarse como laberintos que les dan como puñetazos es una franquicia de Acun Media si no mal recuerdo pero es un programa que se ha hecho en otros países y Televisión Azteca ya lo está anunciando en en su programación de contenidos de realities Azteca y dice el promocional en las ferias tal vez en las ferias hablaron de este programa de hecho yo en las ferias de televisión el día de la voz México pasaron el previo de esto y dijeron que inscríbete y casting no sé qué o sea porque va a ser como no sé no recuerdo el nombre del programa pero si es un programa de concursos y se ve súper padre porque son como pruebas de si me muevo a la izquierda me da el puñetazo tengo que tener como un equilibrio perfecto para no caerme en el puñetazo que me van a dar algo del golpe se llama estoy seguro pero creo que podría Adal ser un buen presentador de ese programa y ya veremos como les va yo me muero de verdad por ver Survivor creo que Survivor va a ser la sorpresa de este 2020 oye jefa yo ya seré dos participantes de Survivor dos ya sé dos de venga la alegría ¿verdad? oye Gabo obviamente no obviamente no y no vamos a decir hay pistas por favor hombre o mujer no 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 oigan a ver a ver a ver orden orden porque esta es una acusación para Gabriel y para Analu y me parece bastante grave TV TV dice vi a Analu y a Gabo ayer entrar a un local de santería y brujería y también a Joel a Joel lo viene a las cabinas de la zona rosa defiéndanse defiéndanse punto número uno la zona rosa está cerrada ahorita es la zona roja no es zona rosa punto número dos ayer no salí bebé no salgo de mi casa nomás vengo aquí a la cabina y hasta que grabar voces no estoy saliendo esa es la realidad ya Gabo no hay que negar a la gente la realidad la realidad es que la bruja es Gabo y la santa soy yo oye Flor y esa persona se equivocó porque las cabinas no eran en zona rosa era en avenida universidad que si están abiertas hay cabinas muy bien me gustaría que comentáramos un poco lo que sucedió ayer en la televisión en el programa Ventaneando porque tú ya habías entrevistado Gabo a Bárbara de Regil sobre esta situación donde la gente la acribilló esa es la palabra la acribilló por haberse expresado con respecto a la violencia de las mujeres pero la gente consideró que lo había hecho muy a la ligera y se la acabaron por todos lados la gente en redes sociales los puristas los críticos algunos pensadores y demás ayer regreso al tema en Ventaneando y de plano se echó a llorar esa es la realidad de plano se echó a llorar y se desmoronó Bárbara de Regil en el enlace en vivo debo confesar que me conmovió mucho porque yo sí creo más allá de que fue un comentario mal estructurado y hecho a la ligera sí creo en forma genuina que nunca lo hizo en mala intención nunca lo hizo nunca lo hizo para molestar a alguien y desafortunadamente todo se le volteó ¿sabes qué siento Flor? de verdad no es por justificar a Bárbara pero yo sí entendí el mensaje de Bárbara o sea el mensaje es claro perdón no no tiene nadie ahorita tú me debates Ana vamos por partes vamos por partes yo yo sí considero que mira yo una vez tomé una clase de Bárbara y su discurso es eso tú trata a la gente como quieres que te traten eso es lo que ella dijo o sea trata a la gente que o sea que te mienta la mamá que te escupe el piso que te trátalo con amor o sea yo sí lo entendí no entiendo cuál es el contexto de no no puedes tratar así con amor a la gente y ella lo dijo en mi entrevista yo no dije que traten con amor a la persona que te viola la persona que te golpea que te rompe la cara que ausa de ti no o sea yo estoy diciendo que traten con amor a las personas es como para darle una cachetada con guante blanco es lo que yo entendí pero ayer antier por ejemplo que yo posteaba algo en mi facebook vi que Analu estaba como muy irritada y le dije que yo la amaba ¿es cierto Ana? sí y yo amo a Bárbara me encanta su onda me fascina que nos comparta sus recetas y todo eso pero tú no puedes sentarte a negociar con un criminal o sea al criminal tú no puedes decirle ¿sabes qué? no me violes yo merezco respeto o sea no manches Bárbara o sea también es que hay que usar un poquito la cabeza y es revictimizante porque entonces tú le das la cabida a la gente de creer que la víctima entonces tenía la posibilidad de negociar y no el criminal es criminal pese a ti y vestida o encuerada o como sea te van a violar y estés portándote bien o portándote mal o siendo la mujer ejemplar o la mujer la peor mujer del planeta te van a golpear entonces no podemos repartir responsabilidades con ese tipo de comentarios que son ignorantes absurdos se equivocó y yo hubiera salido de decir sí me equivoqué la verdad creo que es la mejor postura me equivoqué estoy mal y voy a aprender y me voy a y me voy a acercar a la gente que sabe para entonces sí lo dijo Ana Lu sí lo dijo lo dijo bueno y lo dijo ayer en Ventaneando me equivoqué pero también explicó el contexto en el que dio su comentario lo cual también te hace entender ella había recibido ya ves que le escriben mucha gente joven muchas teenagers muchas adolescentes había recibido le habían pedido un consejo de una chavita que se peleaba mucho con los hermanos y las hermanas es decir una familia donde se peleaban mucho y entonces dice que su comentario lo hizo en función de eso sin medir las consecuencias de que es un tema tan delicado que de inmediatamente la gente lo lo interpreta en toda su profundidad pero lo que nadie puede negar es que la chava dentro de su inconsciencia nunca en ningún momento lo estaba haciendo por molestar por lastimar que fue un comentario mal fundado que no fue un comentario profundo que no fue un comentario tal vez correcto porque lo que tenemos que enseñarle a hombres y mujeres es otra cosa tienes razón pero ella lo reconoció ya lo reconoció que más quieren que haga tampoco es que mató a nadie tampoco es que golpeó a nadie tampoco es que violentó a nadie no sé qué opines Joel me falta tu voz sí definitivamente yo creo que no había una mala intención de parte de Bárbara a la hora de emitir este comentario pero sí esta situación es un reflejo total de lo que está pasando con estas figuras que se viralizan que de pronto pasaron de ser simples figuras de la televisión a convertirse en verdaderos ídolos de las redes pero que no tienen la experiencia necesaria justamente para para llevar para llevar sus propias redes sociales y mira que Bárbara lo ha hecho muy bien pero en cuanto a la comunicación ahí se ha tenido varias imprecisiones y varios errores entonces yo estoy de acuerdo contigo que uno en la inexperiencia de Bárbara y dos que de por sí la gente en las redes sociales está nada más fijándose en cualquier mínimo error lo magnifican a un grado impresionante y entonces claro que se junta el hambre con las ganas de comer dicen por ahí la gente nada más está mirando en qué te equivocas qué hiciste mal para estar sete encima esa es la realidad y eso es lo que le pasó a Bárbara de Regil a Nalu que yo sé que para ti es un tema pero no para mí es un tema social esto no se trata de Analu y yo creo que podemos vivir la vida matizando lo que hace Bárbara de Regil es una muy sorresponsable a ver Analu tranquila tranquila cuéntase bien uno, dos, tres, cuatro no hasta ochenta en qué momento en qué momento del comentario de Bárbara de Regil te tienes que ir a una profundidad absoluta o sea todos los comentarios tienen que ser así te pregunto cuando hablamos de violencia de género y violencia sexual sí a ver Ana pero ella no estaba hablando ella no ella no estaba no, sí sí puede hablar pero tiene derecho a hablar hay entre hermanos claro que puede que hable con conocimiento no, no tiene no, pero ese no fue el contexto de su comentario inicial o sea no se entendió así y ella es responsable de lo que emite bueno, pero ella es responsable de lo que emite pero ella es responsable de mi contenido y ella del suyo por eso la gente se enojó con ella y la gente tiene razón ojalá nos enojemos con todo ya lo explicó ya lo explicó entonces también es una necedad seguirla atacando es una necedad seguirla atacando si ya te explico el contexto cañón yo opino lo mismo que tú a ver Flor nada más tengo una duda a ver Ana ya porque según muchos de ustedes insultó a las mujeres no entiendo en qué parte estás poniendo estás poniendo a las víctimas de violencia a decirle a sus agresores que por favor vamos a por favor mira yo soy bien valiosa no me vayas a golpear o sea no puedes el simple hecho de hacerle creer a las personas que hay un punto de negociación es una ignorancia total vulneras a las víctimas como si las víctimas tuvieran una responsabilidad o pudieses tener una responsabilidad yo nunca vi ese contenido te lo juro por lo siendo objetivo tendrías que entender muchísimo el tema y se los expongo con todo cariño para que comprendan el tiempo chicos hagamos algo hagamos algo vámonos a la pausa comercial y a ver si lees comentarios Gabo listo y leemos un poco lo que opina la gente no se vayan esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx en radioformula.mx